Hola suspireros, bienvenidos a mi canal donde se hace un repaso de la historia del cine español a través de sus principales intérpretes, directores y películas. Hoy vamos a hablar de una película dirigida en 1952 por el director de origen húngaro Ladislao Bagda, Doña Francisquita. Basada en la zarzuela homónima de Amadeo Vives, estrenada en Madrid el 17 de octubre de 1923, Doña Francisquita es una película musical dirigida por Ladislao Bagda, realizador de origen húngaro que se prodigó a partir de los años 40 en el cine español. A principios de los años 50 del pasado siglo, el antes director y por entonces productor Benito Perojo, anunció su intención de llevar a cabo la adaptación de dos zarzuelas famosas, Luisa Fernanda y Bohemios, ambas interpretadas por el popular tenor inunés Luis Mariano. Luis Mariano se encontraba por entonces en la cumbre de su fama cinematográfica en nuestro país, gracias a sus edulcoradas y espectaculares operetas junto a Carmen Sevilla. No se sabe muy bien por qué razón estos proyectos no llegaron a cuajar finalmente, siendo sustituidos por esta Doña Francisquita con un reparto completamente diferente al inicialmente planteado. La obra de Vives, basada en la discreta enamorada de Lope de Vega, ya había sido llevada a la pantalla con éxito en 1934, protagonizada por la soprano Raquel Rodrigo, apodada por entonces en la novia de España, y el tenor Fernando Cortés. Aunque para esta nueva versión filmada en cine fotocolor, se decidió contar con la participación de actores famosos que serían doblados en las canciones por cantantes líricos de reconocido nombre, una práctica habitual a partir entonces en las adaptaciones zarzueleras para el cine. Larislau Bagda, más allá de ceñirse a las exigencias de un encargo comercial, consigue ofrecer una obra de autor más que interesante, situando la historia entre la realidad y la ficción, lo que ayuda a huir de la plasmación lineal de la zarzuela original, sin renunciar a su esencia, ni tampoco a sus célebres melodías, haciendo que los actores se muevan continuamente entre los personajes de la obra de Vives y los de la historia que se cuenta en la película. Un inteligente recurso que crea escenas de gran belleza, especialmente en los números oníricos, en las que el uso del color y la iluminación son parte del lenguaje narrativo, debido al talento del director de fotografía Antonio Ballesteros. En este sentido, sin duda las escenas más meritorias son las desarrolladas en la parte del carnaval, que comienza con unas máscaras estáticas en el escaparate de una tienda, cobrando vida y rompiendo los cristales para unirse al jolgorio callejero, uniendo una vez más lo ficticio y lo real como hilo argumental de la trama. El continuo salto de lo cotidiano a lo imaginario haría seguramente que en Francia el film se estrenase bajo el título Mascarate d'Amour, y como tal fuese presentado a concurso en el Festival de Cannes de 1953. El mismo año en que también se presentaban dos títulos históricos de nuestra cinematografía, Bienvenido Mr. Marshall, de Berlanga, y Duende y Misterio del Flamenco, de Edgar Neville. Ambos recibieron muy buena acogida, aunque el reconocimiento crítico se lo llevaría, como no podía ser de otro modo, la divertida sátira de Berlanga. Aún así, estamos ante una de las mejores adaptaciones zarzueleras a la pantalla, y sin duda la mejor de la década de los 50 y 60, donde se aunan calidad y comercialidad con singular acierto, y en la que se consigue una continuidad en los números musicales, poco habitual en el cine español del momento, donde normalmente el argumento se detenía para que la estrella bailase o cantase. En este caso, el realizador se preocupa que todo suceda sin detener el ritmo de la historia a la hora de introducir los célebres cantables de la zarzuela original, a imitación del musical americano de la época. Con el fin de asegurarse la comercialización de la película, especialmente en Latinoamérica, la protagonista recaería en manos de la argentina Mirta Legrán, a quien Perojo había dirigido en 1945 en La Casta Susana, aportando un curioso acento porteño a la madrileña francisquita, doblada por Marín y del Pozo en Los Cantables. Armando Calvo, un galán español, por entonces también muy popular en tierras americanas, ya que se había afincado en México a mediados de los años 40, desarrollando un intenso periplo fílmico, sería el galán de la función. Según refería el actor a Fernando Méndez Leite en el programa La Noche del Cine Español, fue él quien cantó íntegramente toda la partitura de la película, pero no le dieron ningún crédito en los títulos a este respecto al ser doblados el resto de personajes por cantantes líricos de fama internacional. El actor se quejaba con amargura de que no le hubiesen dejado dar este inesperado giro a su carrera, ampliándola a su faceta de cantante. Lo cierto es que Armando Calvo sale bastante airoso de las exigencias vocales de este difícil personaje. La bellísima Emma Penella, en los inicios de su incipiente y prometedora carrera, se haría cargo del rol de la temperamental Aurora la Beltrana, en el que siguiendo la tónica de sus primeros años sería doblada en la parte hablada además de en la cantada. En esta última por el excelente soprano Lili Berchman. Parece ser que la actriz llegó al proyecto de forma inesperada, al encontrarse en los estudios CEA rodando el thriller Los ojos de Jan Güella, por la que obtuvo un éxito notable y un premio de interpretación como actriz secundaria. Ladislao Bagda se quedó impresionado con su talento y figura, y preguntó a José Luis Enderedia, director de la película que estaba rodando, por esa joven actriz que también estaba resultando en su película. Los entusiastas comentarios de Sainz de Heredia al respecto decantaron la balanza a favor de la joven actriz. Su formidable trabajo en Doña Francisquita le otorgaría otro premio como mejor secundaria también por esta película. El cómico Antonio Casal, uno de los actores más interesantes de nuestro cine, sería Cardona, el amigo íntimo del protagonista, que maneja los líos de la trama. La oronda y graciosísima Julia Lajo sería Doña Francisca, madre de Francisquita. José Hsbert interpretaría al profesor de canto, un personaje que no aparece en la zarzuela original, y Jesús Tordesillas se haría cargo del papel de Don Matías, padre de Fernando, el protagonista masculino. Un magnífico plantel de secundarios como era habitual en los repartos de la época, a los que se suman los siempre eficaces Manolo Morán y Antonio Riquelme. La cinta fue premiada con 400.000 pesetas por el Sindicato Nacional del Espectáculo en su edición del año 1952 por el uso del color, junto a la formidable antología sobre el cante hondo de Edgar Neville, Duende y Misterio del Flamenco. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si así ha sido, no os olvidéis de darle al like y suscribiros para no perderos las siguientes novedades del canal. Un abrazo grande a todos y hasta pronto.